¡Sí! Soy Iván Moreno Cuero, la voz de mi pueblo, de mi raza. Soy el dueño del sabor y de la sabrosura. Iván Moreno Cuero lleva en su voz la pasión que le desvierta la música y el amor. Voy a montar la orquesta más importante de todo el mundo. Quiero agradecer a la mujer más hermosa de todo el puerto, pues. A la mujer que va a ser la mamá de mis hijos, a Camila. Un aplauso para ahí, Camila, amor. Y esto le da la fuerza para salir en busca de nuevos horizontes. Si aquí en el puerto no valoran la música que nosotros hacemos, pues nos vamos para Nueva York, pues. Nadie dijo que el camino fuera fácil. Y en él se enfrentará con su familia. Deja de ser tan iluso, Iván. Aquí no se vive de la música. Voy a ser el músico más importante que haya salido de esta tierra. Cuando esté triunfando, papá, espero que por fin te puedas sentir un poquitico orgulloso de mí, ¿oís? ¿Y entonces cuándo vamos a firmar, pana? Para empezar de una vez, pues. Que no me dejan el cassette y los datos y, pues. Yo los llamo apenas, tenga algo. ¿Qué les parece, ah? Es una de las canciones que grabamos, ¿cómo así? ¡Amadeo, bajá! Mira, panita. 45 revoluciones. Lo logramos. Los dos. Iván lleva la salsa en la sangre. Yo sé que vos vas a triunfar, ¿sabes? Vos tenés el triunfo marcado, Iván Cho. Nada podrá detenerlo para conquistar el sueño de tener una gran orquesta. Y junto a ese sueño, Iván encontrará el amor más cerca de lo que imagina. Ve, el único que no ha dado cuenta que hoy está enamorado es el Iván Cho. Yo soy incapaz de hacerte lo que te está haciendo mi hermano. Vos sos la mejor persona del mundo. Lo que diga el corazón, Liche. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!